Hola que tal amigos Quería presentaros el bolsito más petición FATI que utilizo como EDC, como Everyday Carry Es un bolsito de contener las dimensiones no es muy grande, no es muy pequeño pero me caben un montón de cosas Actualmente lo tengo con unos 770 gramos de peso 797 gramos 800 gramos es demasiado como para llevarlo colgado del cinto pero sí que puedo llevarlo en el vehículo o en la mochila El modelo este es muy conocido Yo le he cambiado el tirador de baracor por uno de color naranja porque así sé cuál es el sentido de giro y le he añadido aquí, le he pinchado unos alfileritos que siempre pueden venir bien Además en el parche, como no voy a poner banderitas ni cositas así llevo algo de dinero escondido El bolso, además, en la parte trasera tiene un sistema molle Yo actualmente no lo utilizo, entonces lo que hago aquí es camuflar una lupa de unos 6 aumentos Es bastante potente y me ayuda para la lectura de mapas y detalles Ya en el interior se presenta completo con la navaja Es una Aitor, un modelo clásico de Aitor que consta de pocas herramientas, además de cuchilla La ventaja es que tiene también sierra que me viene muy bien para determinados materiales Es un modelo de Aitor muy viejo ya Pero que viene muy bien Entre las muchas navajas que tengo, esta es chiquitita Aquí dentro, como veis, tengo cositas muy distribuidas y de diferentes utilidades Por ejemplo, tengo pilas de repuesto Pilas de repuesto de tamaño AA para utilizar con la linterna Es una Fenix LD15 Da muy buena luz Estos serían sus repuestos También tengo mechero, como no Mecheros sencillos, tipo BIC No importa que sean recarables porque esto no vale nada Cuando se gastan, se cambian No tengo muy claro si utilizar Firesteel u otros sistemas de Yesca o de Magnesio porque creo que en un momento determinado teniendo un mechero, tienes ya la llama Pero bueno, es cuestión de gustos Además llevo un rotulador un Edith 3000 que ya sabéis que marca grueso sobre cualquier superficie plástica, vidrio Llevo un paracor unos 8 o 10 metros deben de ser un 550 libras Este tiene la particularidad de que tiene en su interior fibras reflectantes Cuando lo uso como tiravientos para el toldo, con la maca o la tienda de campaña pues por menos los veo por la noche si no, me tropezaría Además llevo a modo de reserva de alambre unos clips Los americanos siempre tan optimistas dicen que esto lo podrían usar en caso de necesidad como anzuelo Yo no lo veo tan claro pero no sé Lo podría utilizar como precinto para enganchar cosas que se hayan caído un objeto pequeño caído en un agujero Siempre viene bien un poco de hambre Las pilas AAA como repuesto de una luz roja con gancho para poder enganchar a la trasera de mi mochila cuando hago marcha nocturna por seguridad Además llevo en esta cajita Este envase en realidad es de chicles pero me hizo gracia el tamaño que tiene la forma así un poco oblonga que se adapta muy bien aquí La tengo con virutas de madera aparte de una pastilla de esbit y cerillas para hacer fuego En este viejo carrete de diapositiva que como sabéis ya no los hay porque ahora todo digital pero antiguamente usábamos para diapositivas estos botecitos estancos son muy chulos y los tengo con unos anzuelos alambres una pequeña lupa también botones en fin cositas pequeñas Además llevo una cucharada de plástico hiper económica y super ligera para los yogures y papillas y demás En esta pequeña reserva de papel de plata papel de aluminio o sea de albal que me sirve por ejemplo como para vientos cuando monto el trangia de alcohol pero a su vez envuelve esta pequeña porción de sierra de metal que puede venir bien para cortar pequeños barrotes o alambres o pasos que me impidan el paso a la zona de ganaderas y demás También llevo unas tijeras quirúrgicas como no unas bridas de nylon ya sabéis la utilidad que tienen estas vidas para fijar cualquier cosa que se nos haya roto y de hablando de fijar también llevo un poco de cinta americana el pliegue lo hago para así en caso de emergencia no tener que estar con la uña buscando donde está sino que lo tengo aquí accesible la he envuelto sobre una vieja tarjeta de crédito que da justo la anchura creo que hay aquí unos 6 metros aproximadamente además llevo unos guantes de vinilo son muy ligeros me pueden servir para coger cosas sucias o para en caso de heridas de un compañero poder manipularlo y también a modo de pequeño botiquín llevo unos apósitos ya sabéis tipo tirita para para los talones para las ampollas gasas esterilizadas y en ese departamento por último un pequeño amenity de estos de los hoteles con cositas para coser bueno no abulta nada tampoco importa tenerlo ahí y esto es todo en este departamento en este otro departamento además de un de un bolígrafo un pequeño bolígrafo muy práctico chiquitín también llevo por los dolores un poco de paracetamol y un poco de ibuprofeno de 600 miligramos aquí en España estas pastillas son muy baratas no sé en otros países si las dispensan sin receta siguiendo con botiquín en estas en estos pequeños departamentos para las lentillas lo he aprovechado con un poco de betadine para las heridas el betadine en la parte oscura y en la parte clara llevo gel de alcohol de este que se usa para higienizarse las manos en los hospitales como esto es hermético pues no se evapora y cada dos o tres meses lo cambio también llevo un silbato de emergencia la típica tontuna que todos llevamos pero que nunca usaremos espero al menos sé que funciona pero bueno ya que fue un regalo aquí lo llevo también llevo más gasas esterilizadas unas pinzas de un color llamativo para que no se me despisten entre las barrujas de los pinos o la hoja alaska para extracción de espinas o pequeños objetos aquí llevo lágrimas artificiales para en caso de lesión en el ojo lo he cortado para que me quepa aquí he dejado a la vista la fecha de caducidad para los recambios son lágrimas artificiales y asimismo una pequeña cantidad de suero para limpieza de ojos limpieza de heridas bueno es una reserva estéril de agua y en la zona de la cremallera llevo una libreta una sencilla libreta con hojas de trascualdiculadas y bolsas de bolsas de plástico plegadas para contener basura llevar agua cualquier cosa que pueda ser necesaria en fin pues esta es mi propuesta para un más precisión FATI en el que además de haber metido dentro un montón de cositas también aprovecho los rincones de fuera como os visteis aquí llevaba la lupa también llegó antes de que se me olvide estas prácticas limpia toallas limpia toallitas limpia gafas de mercadona los españoles saben bien lo que es esto y también de mercadona llevo aquí una una bolsa de un plástico para horno este plástico es una bolsa que puede contener hasta un pollo o algo así y que serviría para cocinar porque resiste 220 grados en fin esto es todo confío que comparándolo con los bolsitos de supervivencia o IDC que vosotros me mostréis en Youtube compondremos un equipo bastante chulo y singular muchas gracias hasta luego gracias